Todo hondureño debería ser, debemos de proyectarlos como seres humanos que somos, debemos de proyectar los tipos de actividades, así estamos contribuyendo a la mejoría de nuestro planeta, les invito a todas las personas que están viendo este vídeo, que se puedan proyectar, ya sea en su casa, que puedan sembrar un arbolito, o que puedan cuidar una planta, están todos cordialmente invitados y recordemos que la siembra de un árbol es para todos, vale la pena de seguro papi, vale la pena, claro que vale la pena, el mundo del día de hoy lo necesita. ¡Gracias! 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 y 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